Son las 5 de la tarde. Salimos del centro ocupacional Dr. José Portero de Torrijos, destino los domicilios de sus usuarios. Es la ruta que realiza el autobús urbano, puesto a disposición de los chicos y chicas de este centro, y que enlaza después con la que utilizan los mayores del servicio de estancias diurnas de la residencia Quijote y Sancho para regresar a sus casas. Ambos servicios diarios, conjuntamente con los de recogida efectuados por las mañanas para trasladar a estas personas desde sus viviendas hasta las citadas instalaciones, se han recuperado después de las negociaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Torrijos con la Junta de Comunidades. Hemos podido recuperar el transporte para todos esos torrijeños y torrijeñas, tanto de la residencia como del centro ocupacional, volver a tener este recurso y este servicio que en su día desapareció en legislaturas pasadas por parte de la Junta de Comunidades y ahora hemos querido, hemos luchado, hemos trabajado, hemos negociado porque sea una realidad, porque se vuelva a dar en Torrijos y este es el ejemplo que sí es. Hace un rato hemos estado con los chicos del centro ocupacional que acabamos de dejarles a cada uno en su casa y ahora estamos aquí en la residencia de mayores de la Junta, Quijote y Sancho, pues para venir a ver cómo es toda la ruta, si hay algún problema, existe alguna dificultad en cuanto a la accesibilidad del autobús para alguna de las calles y poder solucionarlo en el mayor breve tiempo posible. El servicio se está valorando muy positivamente por parte de los padres de los usuarios del centro ocupacional y también por los usuarios de la residencia y nosotros igualmente lo valoramos muy positivamente porque para nosotros es una alegría poder haber recuperado este servicio que es de todos los torrijeños. Actualmente una veintena de personas se benefician de este servicio de transporte, número que podría incrementarse en función de la demanda. Gracias por ver el video.